¡Ay, todo salió perfecto! Nuestros planes son los mejores. ¡Nunca fallo! ¡Ay, cañón! Pero, oye, tipo que tenemos que fundar el grupo, ¿eh? ¡Ay, claro! Tenemos que buscar un nombre que nos defina a nosotras que somos lo máximo. ¡Of course, chicas! Porque nosotras tenemos mucha gasolina. Porque somos gasolina, gasolina de verdad. ¡Ay, esperen! Tenemos que hacer un reglamento. ¿Un reglamento? Sí. ¿Pero para qué? Ay, pues para que sepan a qué atenerse las personas que quieran formar parte de nuestros selectos. ¿Y quién no cumpla con las reglas? ¿Con el reglamento, no? ¡Ay, obvio, no! El reglamento es el número dos. Primero empezamos con el maquillaje. ¡Ay, maquillaje! ¡Ay, te odio! Porque tenemos que vernos bien divinas. O sea, súper lookadas. No podemos estar así como de diario. Bueno, yo soy divina siempre, pero ustedes necesitan mucho make-up, ¿ok? Mucho. ¿Sí o sí? Bueno. Pero primero vamos a poner música para inspirarnos. A ver, chicas, mi maquillaje va a ser una obra de arte, ¿ok? Paola, acércate. Que voy a comenzar contigo. Este, no. Empieza con Fabiola, o sea, ¿por qué contigo? Voy a comenzar contigo, ¿sí? Acércate. 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 Espacitar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Basta, qué horror. Sonríe para la foto. A ver. Sé que soy divina natural. Aunque a veces me gusta ponerme un poquito, nada más. A ver, ya, toma la foto. ¡Guau! ¡Qué guau! ¡Guau, María! Oye, pero ahora sí como que ya estamos listas para hacer el reglamento, ¿no? No, aún no estamos listas. ¡Oh, sí! ¿Ahora qué? Ay, ¿cómo que ahora qué? Estamos muy, muy maquilladas. Y si nos ven así nos van a regañar. Así que, chicas, a desmaquillarse. Ay, no, a mí no me vengas a decir que me tengo que desmaquillar porque yo me veo muy bien y yo no pienso en desmaquillar. Eso es un poco. Vamos a ver. No, oye, checa. Mejor, no sé, empezamos así con el nombre del grupo. Ay, sí, sí. O sea, la neta, ¿no? Sí. No, miren, les voy a decir uno que les va a encantar. Ya sé. Topísimas. ¿Verdad? Hasta arriba. Not. Ay, sí, es cierto. ¿Cómo se nos puede ocurrir eso? No lo entiendo. Ay, Dios. No, 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 no. Ya, neta, ya. The very nice. O sea, está genial, la neta. O sea, no es increíble. No, Paula, para nada, ¿ok? Sí, es cierto, para nada. A ver, chicas, ¿por qué no piensan? Intenten pensar un ratito, ¿va? No es difícil, solo pensar, ¿ok? Ya sé, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ay, Dios mío. Ay, a ver, chicas, piensen. Lo dice mi canción. ¿Qué somos? Gasolina. Sí, sí, sí. No lo puedo creer, no. Era choro, ay, Antonella. ¿Cómo se creen? A ver, ubíquense. Somos divinas. Ay, guau, es increíble. ¿Entonces qué somos? Divinas. Ja, ja, ja.